Muy buenas tardes, gracias, presidente. Señoras y señores procuradores, viceconsejero de Cultura, secretario general de Cultura, directora general de Deportes, directora general de Turismo, director general de la Fundación Siglo. El motivo de esta comparecencia es exponer los objetivos y actuaciones que ha programado la Consejería de Cultura y Turismo para el próximo ejercicio, que se concretan en las cifras que integran el presupuesto de este departamento para el año 2022 y del que ya podemos destacar. El presupuesto vuelve a crecer este año, alcanzando los 149.913.000 euros, un 6,59% más respecto al último presupuesto aprobado. El crecimiento de nuestro presupuesto ordinario es superior a la media de la Junta de Castilla y León. Destaca especialmente el aumento de 7,8 millones de euros en inversiones reales, hasta los 7.850.827 euros, lo que supone un incremento superior al 33% respecto al año pasado, alcanzando los 31.509.536 euros. Incrementamos cuatro millones el presupuesto para patrimonio, asumiendo el compromiso de incrementarlo progresivamente en los próximos cinco años, hasta consolidar en 2026 un incremento final de 20 millones de euros al año respecto a las disponibilidades actuales, lo que supondrá volver a las dotaciones presupuestarias que tenía antes de la crisis económica. Para consolidar nuestra apuesta por la cultura como eje vertebrador de nuestra comunidad, disponemos de un crédito inicial de 60.739.039 euros, lo que supone un 18% más que en 2021. Estos presupuestos presentan un notable incremento de los recursos extra presupuestarios disponibles en 2022 a través de los fondos europeos, como explicaré más adelante. Después de año y medio de crisis provocada por la pandemia, donde nuestros sectores han sido de los más afectados tras la significativa limitación de su actividad, todos los actores políticos, sociales y económicos seguimos trabajando para consolidar nuestra sociedad dentro de los límites marcados por la nueva normalidad. Este es el gran reto del proyecto de presupuestos que hoy presentamos, responder al doble objetivo de seguir manteniendo medidas de apoyo al tejido productivo y desarrollar políticas que permitan a nuestros sectores ser más competitivos en esta nueva realidad que, por lo que parece, todavía nos acompañará algún tiempo. En definitiva, hacer políticas que nos permitan crecer sin dejar a nadie atrás. Señorías, permítanme presentarles las grandes cifras del proyecto de presupuestos de la Consejería de Cultura y Turismo para 2022. El presupuesto asciende a 149.913.607 euros, lo que supone un crecimiento global sobre el último presupuesto aprobado por las Cortes de 9,27 millones de euros, un 6,59% más. Supone también un incremento de 2,17 puntos por encima del crecimiento del presupuesto global de la Junta de Castilla y León, que es del 4,42%. Este crecimiento se concentra fundamentalmente en las cuantías destinadas a operaciones de capital, que superarán los 85 millones de euros y aumentan su peso relativo en el total de los presupuestos destinados a cultura, turismo y deporte. En concreto, como les he dicho anteriormente, destaca el crecimiento del 33% del capítulo 6 de inversiones reales, que aumenta 7 millones 850.827 euros respecto a las cifras del presupuesto anterior. Por el contrario, el gasto corriente en bienes y servicios permanece prácticamente congelado, pues solo crece un 0,74%. Siguiendo con la senda iniciada el año anterior, se reduce la aportación de la Consejería de Cultura y Turismo a los presupuestos de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León. Para 2022 se destinarán 26,5 millones, un 3% menos, con lo que se busca continuar delimitando su carácter de instrumento de apoyo a las políticas de promoción cultural y turística que define y desarrolla la Consejería. Las acciones concretas que acometerá la Fundación con este presupuesto se detallarán al examinar los ámbitos de promoción cultural y turística dos de los cinco grandes ejes de actuación que, de manera integrada con el resto de las actuaciones de la Consejería, inspiran este proyecto, pues todas corresponden a un único plan de trabajo conjunto. Señorías, desde las grandes cifras del proyecto pasaremos a examinar su contenido, sin contemplar las partidas de gasto corriente administrativo, de acuerdo con los cinco grandes ámbitos de actuación de la Consejería fijados en la comparecencia de inicio de legislatura. La promoción del patrimonio cultural como factor de desarrollo, una cultura sin dirigismos y al servicio de los ciudadanos, la lengua española como recurso cultural, identitario y económico, la práctica físico-deportiva como fuente de salud y de bienestar social y el turismo de nuestra comunidad autónoma como palanca para la dinamización económica y social de nuestro medio rural. Empezamos el repaso con las actuaciones relacionadas con la promoción del patrimonio cultural como factor de desarrollo de nuestra comunidad. Afrontamos un nuevo ejercicio presupuestario con dos objetivos principales. Aprobar el nuevo plan de Patrimonio de Castilla y León 2022-2026, que actualmente estamos redactando, y aprobar y remitir a las Cortes el anteproyecto de ley de patrimonio cultural de Castilla y León antes de que concluya el presente año. En esta ley, la Junta de Castilla y León asume el compromiso de incrementar progresivamente en los próximos cinco años los recursos destinados a nuestro patrimonio cultural hasta consolidar en 2026 un incremento final de 20 millones de euros al año respecto a las disponibilidades actuales, lo que sin duda va a suponer un avance importante en la revalorización de nuestro ingente y rico patrimonio cultural y su utilización como factor de desarrollo. Este compromiso con el patrimonio cultural de Castilla y León tiene ya su reflejo en el proyecto de presupuestos para 2022. El próximo año proponemos una serie de acciones y proyectos a los que destinaremos 29,3 millones de euros, lo que supone un aumento de un 18,1% respecto al presupuesto anterior. Estos proyectos tienen como principales finalidades conservar el patrimonio cultural, con 13,8 millones de euros, innovar en su gestión, con 5,9 millones de euros, y difundir y acrecentar nuestro legado patrimonial, con 2,7 millones de euros. Para ello, destinamos nuestros esfuerzos a atender, con criterios técnicos y científicos, las necesidades de las distintas manifestaciones de este patrimonio, basándonos en el territorio, de manera concertada con los titulares y los agentes locales y aprovechando las oportunidades que nos brindan la innovación tecnológica y la digitalización. En este sentido, nuevamente, hemos diseñado nuestros presupuestos con un sistema de programación por bloques temáticos para atender toda la tipología de bienes. Patrimonio civil y arquitectura defensiva, patrimonio religioso, patrimonio arqueológico, etnológico e inmaterial, patrimonio industrial, bienes muebles y conjuntos históricos. Para todos ellos, contamos con un presupuesto de 10 millones de euros. Me gustaría destacar alguna de las actuaciones programadas para el próximo año. La restauración interior de la iglesia de San Martín de Tur de Salamanca, con 517.000 euros, la del primer claustro del Monasterio de Sandoval en León, con 366.000, la restauración de las cubiertas de la colegiata de Santa María del Mercado, en la localidad de Berlanga de Duero, con 1.360.000, las actuaciones en la Torre de la Iglesia de San Martín de Segovia, con 457.000, o las restauraciones que se llevarán a cabo en distintos bienes ubicados en las localidades por las que transcurre el Camino de Santiago, como el tramo urbano de Castrojeriz, la muralla de Astorga y de Carreón de los Condes, el puente Canto de Sagún, la calle del Agua de Villafranca del Vierzo, o la consolidación del pabellón de novicios y monjes del Zamorano Monasterio de Santa María de Moreruela. Solo a estos bienes jacobeos se dedicarán 3,48 millones de euros. A estas actuaciones programadas se sumarán todas aquellas donde prevalezca la corresponsabilidad de todos en el cuidado de nuestros bienes desde una óptica moderna y de sostenibilidad en la intervención pública, mediante fórmulas de colaboración y concertación. Para ello hemos previsto el programa uno por uno, con esta misma estructura temática, destinando 1,1 millones de euros. Igualmente, venimos celebrando reuniones de planificación con las diputaciones provinciales, pues entendemos que son clave a la hora de tomar decisiones que favorezcan el desarrollo local y el territorio. En estos momentos tenemos actuaciones en marcha en común con la Diputación de Ávila en la Villa Romana de San Pedro del Arroyo, con la de Burgos en la Colegiata de Santa María de Valpuesta, con la de Segovia en los yacimientos del Duratón, con la de Soria en la Villa Romana de la Dehesa y, además, estamos trabajando con la Diputación Provincial de Ávila para promover la consolidación de las ruinas del convento de Santo Domingo de Piedra Ita y de las ruinas del monasterio de Nuestra Señora del Risco en Amavida, junto a los correspondientes ayuntamientos y con la Diputación de Zamora, para la conservación y restauración de las ruinas de Castro-Torafe. Con la misma finalidad de contribuir a la valorización social e institucional del patrimonio a través de la cooperación, por segundo año hemos convocado el premio a las mejores prácticas en conjuntos históricos y etnológicos de Castilla y León y varias líneas de ayuda destinadas a financiar actuaciones de conservación y protección de los bienes, proyectos de investigación arqueológica y una nueva línea de subvenciones destinada a la modernización, innovación y digitalización en el sector del patrimonio cultural, a la que destinaremos 700.000 euros. El objetivo fundamental de estas nuevas ayudas es impulsar modalidades de gestión que permitan la automatización de los procesos, la teledetección de daños y el aprovechamiento de la tecnología para hacer más eficiente la gestión y la conservación de los bienes culturales. Es necesario modernizar los métodos de gestión del patrimonio cultural, asumir la digitalización como una forma de trabajar imprescindible y la innovación tecnológica como requisito para la permanencia en la actividad. Otro de los objetivos de estas ayudas es garantizar la continuidad y conservación de las manifestaciones tradicionales integrantes de nuestro patrimonio inmaterial. La digitalización de estos recursos patrimoniales permitirá garantizar un mantenimiento de los conocimientos y su difusión online orientado a todas las personas. En total, estas subvenciones en concurrencia competitiva contarán con un crédito de 2,3 millones de euros. La innovación en la gestión pasa por el aprovechamiento de la tecnología en la conservación, protección y gestión de nuestro patrimonio cultural. Y en este sentido, como saben, estamos desarrollando el proyecto piloto de investigación y conservación preventiva sobre el patrimonio cultural del municipio de Ponferrada. Recientemente se han presentado los resultados parciales correspondientes al año 2021 del proyecto de investigación, consistente en generar buenas prácticas en conservación preventiva y protección ante emergencias, a partir de las que se pueda implementar una herramienta de gestión remota del patrimonio cultural del municipio de Ponferrada y generar un polo de desarrollo tecnológico fundamentado en el uso eficaz de la más moderna tecnología digital, combinada con el aprovechamiento de Internet para la protección del patrimonio cultural. Igualmente, hemos puesto en marcha un novedoso programa de inspección y planificación de mantenimiento de los bienes de interés cultural de Castilla y León con la Universidad de Valladolid y estamos trabajando en un sistema de vigilancia remota de yacimientos y en un proyecto para iglesias en localidades despobladas de la provincia de Soria. Todo ello queremos que forme parte de un sistema de conservación global del patrimonio que incluye una primera fase de control in situ del estado de los bienes con una metodología prefijada y ordenada que sentará las bases para conocer el estado de conservación de forma programada y permitirá tener en cada momento un conocimiento preciso y suficientemente actualizado de cada bien que facilite con garantías de acierto sentar las bases para planificar su mantenimiento, detectar posibles riesgos, evaluar si es preciso un diagnóstico más profundo a través de herramientas tecnológicas y señalar las necesidades urgentes de intervenciones a acometer por sus titulares. Este sistema de conservación global del patrimonio pretende ser una herramienta para agilizar la ingente tarea de inspección y seguimiento del estado de conservación del extenso patrimonio cultural de nuestra comunidad y constituye un ejemplo de aprovechamiento de la tecnología para hacer más sostenible la gestión de nuestros bienes que, como sabemos, constituyen un vector de desarrollo y una herramienta para luchar contra la despoblación, especialmente en zonas rurales. Para estas líneas de conservación preventiva y digitalización vamos a destinar 4,1 millones de euros. Otra de las líneas de conservación e innovación es la de la búsqueda de nuevos usos para el patrimonio. En este sentido, venimos desarrollando varios proyectos de reutilización adaptativa, como el acometido en el matadero municipal de Ávila, para convertirlo en un centro cultural para la inserción social del entorno y motor de creación, información e innovación de empresas, o el de las edificaciones del canal de Castilla en Medina de Río Seco para uso dotacional cultural. Con esta misma finalidad, estamos trabajando para fomentar la reutilización de bienes patrimoniales en desuso, conectando la oferta y la demanda de los mismos para dotarlos de una nueva utilidad. Igualmente, como conocen, venimos implementando el sistema territorial de las cuencas mineras, que incluye actuaciones en bienes culturales mineros como recurso alternativo en estos territorios. Buen ejemplo de ello son las intervenciones acometidas en el Hospitalillo y Economato de Fabero, o las que está previsto que se acometan con el proyecto Paisaje Minero de Vallejo de Orbo. Se trata de priorizar la sostenibilidad de la gestión y el impacto social de cada una de las inversiones que acometemos en la conservación de bienes culturales, buscando en la medida de lo posible nuevos usos culturales y creativos para el patrimonio. Y en este sentido, apoyaremos las iniciativas que nos presenten los distintos interesados. Además de las concretas acciones de intervención, innovación e investigación, la valorización social del patrimonio cultural se conseguirá con la implementación de las herramientas puestas en marcha para facilitar una mayor accesibilidad de los ciudadanos al conocimiento y a las acciones sobre el patrimonio. Y en este sentido, hemos participado recientemente en la Bienal Ibérica ARPA, celebrada en Leiria, Portugal, bajo el lema Jóvenes y Patrimonio, con diez stands españoles presenciales, seis online y dieciséis actividades en tres jornadas y presentaciones técnicas, representaciones y talleres. El próximo año, durante el mes de noviembre, se volverá a proyectar internacionalmente Castilla y León con una nueva edición de la Bienal centrada en la digitalización del patrimonio y la intervención de la tecnología en las disciplinas del mismo. Para ello, hemos previsto una partida presupuestaria de 300.000 euros. Esta internacionalización de nuestro patrimonio cultural tiene también su reflejo en los siete proyectos europeos de distintas materias en los que participa Castilla y León, como el patrimonio en común con Portugal, el arte paleolítico transfronterizo, la protección del patrimonio frente a emergencias, los jardines históricos, el espacio transfronterizo duero-douro, la accesibilidad o los aspectos del patrimonio cultural poco documentados o que precisan una metodología de análisis actualizada e innovadora y un diagnóstico de su estado de conservación. En 2022, estos proyectos contarán con un presupuesto total de un millón de euros. Igualmente, desde la Consejería de Cultura y Turismo participamos en la elaboración de candidaturas de sitios emblemáticos de Castilla y León y de la península ibérica para su reconocimiento internacional por UNESCO. Así, venimos trabajando en los últimos años en la candidatura de la arquitectura mozárabe de la península ibérica, junto con otras comunidades autónomas interesadas. Participamos en la candidatura de Cliní, uno de los proyectos más ambiciosos que tiene en marcha la Federación Española, perdón, Europea de Sitios Cuniacenses. Trabajamos con el Ayuntamiento de Zamora para analizar las posibilidades que tendría una candidatura de Zamora como paisaje cultural, así como en el reconocimiento de los canales romanos de las médulas o el de las ciudades de León y Burgos. Y, por último, en la consecución de la puesta en valor del patrimonio cultural como factor de desarrollo, juega un papel fundamental su protección jurídica mediante las declaraciones de bienes de interés cultural que tengan aún más en cuenta el componente de su vinculación a las comunidades locales y al territorio. El trabajo de la consejería en esta materia ha experimentado, como ya les expuse en mi reciente comparecencia de mitad de legislatura, un cambio significativo en una doble dirección. De un lado, dando mayor peso a la declaración de conjuntos complejos y de aquellas tipologías menos representadas en los catálogos del patrimonio cultural, como las ya incoadas de las mascaradas o la loa de la alberca. Además, seguimos trabajando en otras expresiones del patrimonio inmaterial, como el bordado serrano, juegos de bolos, las danzas de danzantes, la plaza de toros de Ciudad Rodrigo, la mojonera de Barañosera o los arcos conjuraderos. Por otro lado, hemos demostrado sobradamente nuestro firme compromiso para cumplir el programa de trabajo dirigido a finalizar aquellos procedimientos iniciados hace tiempo y cuya resolución, sin embargo, estaba pendiente desde entonces. Hoy, 23 de los 76 expedientes pendientes han sido resueltos y, de acuerdo con ese programa de trabajo, los restantes los serán a lo largo de la legislatura. Todo lo expuesto constituye una muestra de que hemos avanzado y avanzamos en la dirección correcta en lo que a la puesta en valor del patrimonio cultural se refiere. En relación con una cultura sin dirigismos y al servicio de los ciudadanos, en lo que va de legislatura y al margen de las medidas adoptadas en el marco de la pandemia, estamos en el camino del cumplimiento de los objetivos que nos planteamos al inicio de la legislatura. El presupuesto que presentamos abunda en ese cumplimiento. Cuenta con un presupuesto de 60,74 millones, lo que supone un incremento de un 17,97%, 9,25 millones, que permite consolidar su programa de actividades. Señorías, uno de los objetivos fundamentales que nos hemos propuesto en esta legislatura es el fomento del sector audiovisual. En esta línea vamos a convocar las subvenciones destinadas a la financiación de largometrajes, documentales y pilotos de serie y las subvenciones destinadas a financiar cortometrajes por importes de 200.000 y 100.000 euros respectivamente, líneas que ya separamos al inicio de la legislatura por petición del propio sector. La Filmoteca de Castilla y León es un referente del sector en nuestra comunidad. En 2021 se puso en explotación la nueva web de la misma que incorpora un compromiso de legislatura, el catálogo de rodajes en nuestra región. Asimismo, hemos conseguido hacer realidad, a través de la misma, el programa Comunidad Seminci, llegando con este festival a otras localidades de la comunidad. A lo largo de 2022 se va a intensificar la difusión de estos programas y actividades culturales, llegando a más localidades, a lo que dedicaremos 50.000 euros. Hemos consolidado el apoyo financiero a la Seminci, Semana Internacional de Cine de Valladolid, conscientes de la trascendencia que tiene para el sector audiovisual, con 250.000 euros. Y en este ámbito es de destacar la actividad desplegada en el marco de la Film Commission de Castilla y León, cuya labor de promoción de los rodajes en nuestro territorio se ha incrementado en la participación en las acciones coordinadas con la Spain Film Commission. Castilla y León ha sido el máximo financiador del evento Shooting Market Place, recientemente llevado a cabo en Valladolid, que ha permitido que las FinOffice y los ayuntamientos que lo han deseado hayan podido promocionar sus territorios ante un nutrido grupo de localizadores de rodajes que, a su vez, han realizado un viaje de familiarización por las provincias que así lo han solicitado. Nuestra pretensión es la consolidación de este evento en Castilla y León. Nuestras inversiones para la Film Commission de Castilla y León y actividades relacionadas con la promoción de Castilla y León como territorio de rodaje tienen asignado un presupuesto de 100.000 euros. Otro de nuestros compromisos es potenciar la red de centros culturales de gestión autonómica, para lo que hemos dispuesto en 2022 un crédito anual de 1.042.000 euros, lo que va a favorecer una rica oferta cultural en nuestros archivos, bibliotecas y museos. En paralelo, hemos puesto en marcha una ambiciosa campaña de comunicación y difusión de las actividades culturales, trasladando información puntual sobre las mismas, pero también emitiendo online muchas de ellas. Cabe destacar en este apartado las inversiones en digitalización que van a realizarse en este ejercicio. Por un lado, mantendremos las inversiones de la Consejería en digitalización de fondos bibliográficos por importe de 140.000 euros, cifra que se verá incrementada con 2.356.024 euros financiados con fondos europeos. A ello se sumará el programa de digitalización y descripción de fondos archivísticos financiado en el marco también del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por importe de 71.838 euros. Hablando de digitalización y de archivos, el programa SIEGA, el Sistema Integral Electrónico de Gestión de Archivos, se verá reforzado con 550.000 euros. Vamos a disponer, asimismo, 600.000 euros para el inicio de la contratación de la adquisición del inmueble que albergará la Casa Museo de Libes, en cumplimiento del protocolo suscrito con el Ayuntamiento y la Diputación de Valladolid, así como con la Fundación Miguel de Libes. Señorías, la Consejería de Cultura y Turismo gestiona las grandes infraestructuras culturales regionales que tienen como objetivo ser centros de referencia en cada uno de sus campos, buscando siempre la integración, tanto desde el punto de vista social como territorial. Para este fin, el presupuesto destinado es de 14.753.000 euros. El Museo Etnográfico de Castilla y León dispondrá de 768.950 euros para continuar con su labor de servicio público basada en sus funciones de recuperación, catalogación, documentación, difusión y conservación de nuestro patrimonio tradicional. El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC, contará con un presupuesto de 2.271.588 euros y durante 2022 continuará trabajando para consolidarse como uno de los focos más importantes a nivel nacional e internacional en la generación, promoción y exhibición de las nuevas vanguardias artísticas mediante exposiciones colectivas e individuales inéditas y de referencia sin olvidar el apoyo a los jóvenes creadores. Asimismo, se continuará con la labor de adquisición de nuevas obras de arte que puedan seguir completando la colección permanente del Museo. El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, ubicado en Sabero, contará con un presupuesto de 551.694 euros. Las especiales características de la montaña leonesa y la situación actual de la minería hacen que el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León se haya convertido en un referente cultural y social de toda la zona, además de un reclamo turístico para todos los visitantes. Por méritos propios, se ha convertido en parada obligatoria de las rutas existentes con el beneficio económico y de generación de riqueza consiguiente para todo el entorno. Para que el Museo de la Evolución Humana y el Sistema Atapuerca Cultura de la Evolución sigan siendo un recurso cultural, educativo, económico y turístico de primer orden, dispondrán de un presupuesto de 2.757.186 euros. El SACE es un sistema integrado de gestión y colaboración entre los equipamientos, centros y servicios con los objetivos de valorizar, explotar y enriquecer los recursos culturales y científicos asociados a los yacimientos arqueopaleontológicos de la sierra de Atapuerca con una vital impronta en las áreas culturales circundantes. Para acercar la cultura a ámbitos industriales, la Junta de Castilla y León promovió la creación del Palacio de Quintanar como centro cultural multidisciplinar dedicado al ámbito del diseño gráfico, industrial y la arquitectura de interiores. Todo ello asociado a la utilización de las nuevas tecnologías en el ámbito de la creación artística. Para este año, dispondrá de un presupuesto de 337.611 euros. El Centro Cultural Miguel de Libes contará con un presupuesto de 2.220.226 euros para mantener el objetivo de ser un importante referente en el ámbito cultural, generando una programación artística sostenible y de calidad para todos los públicos. Después de la situación creada por la pandemia y las restricciones marcadas por las autoridades sanitarias y convertirse en uno de los centros de vacunación más importantes de la comunidad, ha comenzado a programar ya de forma habitual a artistas y agrupaciones de primer nivel regional, nacional e internacional. Además, comienza con su programación de congresos y eventos, sirviendo como punto de referencia en lo concerniente a este campo. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León tiene la principal fortaleza en su discurso artístico, tanto dentro como fuera de su sede. La OSCIL se ha posicionado en estos últimos diez años como una de las principales agrupaciones orquestales españolas. Para desarrollar su actividad contará con un presupuesto de 5.845.848 euros. Entre estas, contará con proyectos para acercar la música y las artes escénicas al mayor número posible de ciudadanos, prestando un servicio público atendiendo a la necesidad de realizar actividades culturales en colaboración con centros con personas desfavorecidas. En este sentido, en colaboración con la Consejería de Educación, se trabaja desde la OSCIL para hacer llegar la música clásica desde los más pequeños hasta los mayores a personas en riesgo de exclusión social y con necesidades específicas. Para este proyecto inclusivo se dedican 90.000 euros. Junto a la actividad centrada en los grandes equipamientos culturales, la Consejería de Cultura y Turismo se vuelca de forma decidida en los festivales artísticos de toda la comunidad con un objetivo claro, tejer una gran red a lo largo y ancho de Castilla y León. Para este objetivo se destinan 2.344.000 euros. Por un lado, fortaleciendo los festivales de organización propia con 1.394.000 euros que han sufrido una reorganización y ampliación para ocupar diversos espacios y temáticas culturales. Así, a los ya clásicos Circo y Fácil, festivales enfocados a ámbitos teatrales, musicales y circenses que durante unos días despliegan su magia por Ávila y Salamanca, se han unido escenario patrimonio que lleva por lugares singulares de nuestro patrimonio artístico e histórico las artes escénicas de la comunidad, programando actividades culturales de calidad en el medio rural y apoyando al sector de las artes escénicas, dos de nuestras grandes prioridades, el Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León, a realizar en Palencia, y el FILE, Festival Internacional de Literatura de Castilla y León, que se celebrará en las nueve provincias de la comunidad. Además, desde 2021, el Festival Internacional de Música de Castilla y León, Otoño Musical Soriano, ha pasado a formar parte de los festivales de carácter regional. Y, por otro lado, potenciando los festivales culturales de Castilla y León para completar la nueva estrategia puesta en marcha en esta legislatura basada en un sistema de colaboración objetivo y transparente, bajo parámetros de libre concurrencia y de calidad. Para ello, se ha realizado una convocatoria pública de subvenciones destinada a financiar proyectos culturales para la realización de festivales en la comunidad, así como actividades complementarias a los mismos. Por primera vez, señorías, más de 70 festivales de Castilla y León fueron merecedores de ayudas directas. En 2022 se amplía la dotación presupuestaria de esta convocatoria hasta los 950.000 euros. A través de esta línea de ayudas destinada a financiar proyectos culturales en ámbitos de la música, artes escénicas, cine y televisión, artes visuales y nuevas tecnologías, literatura u otras temáticas culturales o que se realicen online o mediante el uso de tecnologías que permitan su celebración en formatos diferentes al tradicional presencial, la Consejería de Cultura y Turismo cumple uno de los ejes fundamentales de los compromisos adquiridos para esta legislatura por el Gobierno de la Junta de Castilla y León, el desarrollo y la cohesión social a través de la cultura. En la presente legislatura, el apoyo a nuestras industrias culturales ha sido objeto de participación con la sociedad civil y con las entidades representativas del sector cultural. Por ello, para el fomento del asociacionismo en el sector cultural y la financiación de la labor de promoción y formación que realizan, dispondremos 115.000 euros. La interlocución con estas entidades, una de las marcas de nuestra acción política, ha llevado a cambios sustanciales en las líneas de apoyo a los diferentes sectores. Fruto de este diálogo, en 2021 hemos puesto en marcha una nueva línea de subvenciones de apoyo al sector editorial y, en 2022, dispondremos consolidando de un crédito de 115.000 euros para la misma que permitirá a nuestras empresas incidir en la formación, pero sobre todo, en la promoción internacional de la edición. El apoyo al sector del libro se refleja en el mantenimiento de nuestras inversiones en adquisición de fondo bibliográfico, por importe de 710.000 euros, a lo que se sumará el programa de dotación de libros financiado con fondos de la Unión Europea para todas las bibliotecas del sistema en Castilla y León, por importe de 720.000 euros. Dentro del repaso al apoyo de las industrias culturales y creativas, quiero destacar las inversiones que van a ser acometidas por la Consejería de Cultura y Turismo en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea en un esfuerzo de gestión sin precedentes que vamos a poner en marcha a lo largo y a cabo de una serie de líneas de subvenciones para la modernización de infraestructuras de artes escénicas y musicales, por importe de 1.845.000 euros, para la modernización y proyectos colaborativos de salas de cine, por importe de 1.044.000 euros, un programa de apoyo a entidades locales para el incremento de la oferta cultural en el medio rural, por importe de 1.326.000 euros y un programa de apoyo a empresas culturales a través de aceleradoras de empresas, por importe de 494.000 euros. Señorías, como todos ustedes saben, la tauromaquia en Castilla y León está declarada bien de interés cultural de carácter inmaterial, siendo reconocida como patrimonio cultural de todos los castellanos y leoneses. Por ello, es nuestra responsabilidad otorgarle el mismo tratamiento que al resto de las industrias culturales y de la comunidad, fomentando su conocimiento y difundiéndolo activamente. Asimismo, su protección pasa por mantener su práctica y de ahí la necesidad de apoyar a los jóvenes que aspiran a dedicarse profesionalmente a esta actividad. Dicho lo cual, vamos a continuar desarrollando actividades de difusión y promoción de la tauromaquia y fomentando la promoción de jóvenes novilleros en Castilla y León en colaboración con entidades sin ánimo de lucro, instituciones y las escuelas taurinas de la comunidad. Mantendremos para estas actividades 350.000 euros, cifra que consolida el esfuerzo financiero que hemos puesto en marcha y que supone multiplicar por siete las cantidades que se venían destinando en años previos a la pandemia. Señorías, el tercero de nuestros grandes ámbitos de actuación es la promoción de la lengua española, a la que dedicamos 575.000 euros. Consideramos el español, además de como un recurso cultural fundamental, un recurso económico y turístico y, por ello, continuamos impulsando la promoción de Castilla y León como destino para aprender español en nuestros mercados internacionales, especialmente en entornos emergentes, organizando acciones de internacionalización destinadas a los agentes del sector de la comunidad. Es de destacar el retorno a la presencialidad en las acciones de promoción que se desarrollarán en diferentes países europeos en 2022 y en Estados Unidos, si la situación lo permite, para lo cual hemos destinado 100.000 euros. Este retorno a la normalidad no supondrá, sin embargo, la supresión de las actividades online que se han venido realizando desde el inicio de la pandemia con enorme éxito, ya que se alternarán los talleres presenciales y actividades de formación virtual a lo largo de todo el año. Además, redoblaremos esfuerzos para garantizar la presencia de profesores de español como prescriptores de opinión, incrementando el apoyo financiero a este programa hasta los 160.000 euros. En 2022-2023 se pondrá finalmente en funcionamiento el Centro Internacional del Español en Salamanca, que ha supuesto una inversión del Gobierno regional de nueve millones de euros. Finalmente, y como les he dicho anteriormente, quiero destacar la puesta en marcha en este año 2021 del Festival Internacional de Literatura en Español de Castilla y León, que ha supuesto un éxito de público, a pesar de haber iniciado su andadura en medio de la pandemia y que celebrará una nueva edición en 2022, iniciativa para la cual dispondremos de un crédito de 320.000 euros. El cuarto ámbito de actuación de la consejería, la promoción de la práctica físico-deportiva como fuente de salud y de bienestar social, cuenta con una propuesta de presupuesto de 16.697.228 euros para 2022, lo que representa un incremento de un millón doscientos mil euros, un 7,74% más que los presupuestos del ejercicio anterior. Nuestra propuesta presupuestaria en materia de política deportiva se orienta hacia cinco objetivos básicos. La extensión de la práctica físico-deportiva, el deporte de alto nivel, la mejora de la cualificación profesional, el impulso del papel de la mujer y la formación en valores. En primer lugar, perseguimos extender la práctica físico-deportiva y sus beneficios a toda la población y, en particular, al medio rural, para alcanzar un aumento de la práctica físico-deportiva en los entornos rurales y de alto interés turístico, poniendo especial atención en la edad escolar y juvenil y en las personas mayores. Se destinan 4.754.970 euros para esta finalidad, un 3,96% más. Para 2022, contemplamos impulsar el turismo activo y deportivo con la puesta en marcha de un programa de actividades físico-deportivas denominado Castilla y León, Deporte Natural, Deporte Cultural, fomentando el binomio Deporte y Turismo y promoviendo actividades deportivo-turísticas en colaboración con entidades locales con población inferior a 20.000 habitantes. Para ello, se destinarán 400.000 euros en el periodo 2022-2023, correspondiendo 200.000 a 2022. Es una propuesta novedosa que llevará diferentes actividades físico-deportivas a diversos puntos de la geografía de nuestra comunidad, fomentando el binomio Deporte y Turismo y potenciando los bienes de interés cultural de Castilla y León. Continuaremos con la promoción de la actividad deportiva como motor de desarrollo económico y generador de empleo, fundamentalmente por medio de la celebración de importantes eventos deportivos organizados por entidades deportivas. Además de la promoción del deporte de competición y de alto nivel, su celebración resulta un elemento dinamizador del turismo y la actividad económica, asociada al flujo de participantes, acompañantes, espectadores y organizadores, así como un instrumento de proyección del territorio como destino turístico. A esta finalidad destinaremos créditos por valor de un billón de euros. En relación al deporte en edad escolar, nuestro objetivo es adaptarlo para favorecer la práctica físico-deportiva en entornos rurales, contando para ello con nuevas distribuciones territoriales para potenciar y facilitar la práctica en municipios pequeños, evitando largos desplazamientos y las consecuentes molestias o grandes esfuerzos a deportistas y familiares. Para la práctica físico-deportiva en la edad escolar, la Junta destinará tres millones de euros, de los que dos millones 451.000 irán directamente a diputaciones provinciales y ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes, reservando 595.000 al desarrollo de nuestra actividad de impulso en este ámbito. Otra línea de trabajo de la consejería se centra en la promoción de la actividad físico-deportiva de personas con discapacidad, atendiendo tanto actividades de índole competitiva como recreacional. Para ello, se van a continuar las acciones implantadas anteriormente, como el programa de deporte y discapacidad, en el que se incluirán nuevas aportaciones a este objetivo, insistiendo en obtener un aumento de la práctica de actividades físicas y deportivas por parte de personas con discapacidad, centrado en los entornos rurales donde se detectan mayores dificultades. Se prevén 58.000 euros para destinar al desarrollo de este programa. También pretendemos fomentar el deporte universitario y aumentar la práctica físico-deportiva entre la comunidad universitaria. Consideramos necesario colaborar con las universidades públicas y privadas de Castilla y León en la difusión de aquellos programas dirigidos a la extensión de la práctica deportiva en el ámbito universitario y para facilitar la conciliación de la vida académica y deportiva de los deportistas de alto nivel y de alto rendimiento de la comunidad durante su etapa universitaria. Para esta finalidad, está previsto destinar 342.573 euros, incluyendo en esta cifra la consignación para el caso de que el Campeonato de España Universitario finalmente se celebre en Castilla y León. Un segundo objetivo de nuestra acción para el próximo año se dirige al apoyo al deporte de alto nivel y rendimiento dotado con algo más de 8 millones de euros. En cuanto a los deportistas de alto nivel y alto rendimiento deportivo, se mantendrá la dotación económica destinada al programa de atención al deportista de alto nivel del Estado y alto nivel de Castilla y León, que tienen su origen en el convenio firmado en 2018 entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León para la realización de acciones conjuntas que faciliten la formación e inserción laboral de estos deportistas con el objeto de detectar las distintas necesidades que puedan tener los deportistas y dar respuesta a las mismas. Son 82 los deportistas que cuentan con un tutor permanente asignado y seis los deportistas atendidos a su demanda en el año en curso. El coste estimado de esta actuación es de 91.701 euros. Continuaremos nuestra apuesta por la promoción del deporte de alto nivel en Castilla y León a través de nuestras residencias deportivas y su puesta disposición a los mejores deportistas de la comunidad, con el objetivo de proporcionar las mejores condiciones para la compatibilización del entrenamiento y los estudios de los mejores deportistas. Para el curso 21-22 se recupera la convocatoria de 189 plazas por curso lectivo, que incluyen las plazas destinadas a las concentraciones permanentes de las selecciones nacionales de rugby y voleibol. Para el coste de las plazas en residencias deportivas adscritas a la consejería, así como para los gastos de funcionamiento de las instalaciones deportivas titularidad de la Junta de Castilla y León puestas a disposición de los deportistas que tecnifican en nuestra comunidad, se disponen 2.291.464 euros. Es nuestra intención mejorar el uso y acceso a las instalaciones deportivas propias y las de interés autonómico. En este aspecto se va a continuar impulsando la mejora de las infraestructuras deportivas de alto rendimiento adscritas a la Consejería de Cultura y Turismo, invirtiendo 323.738 euros en la optimización de las instalaciones deportivas que gestiona a través de la mejora y modernización de sus edificios destinados a la actividad de alto rendimiento y con el objetivo de poner los mejores medios materiales a disposición de deportistas, clubes y federaciones para desarrollar sus entrenamientos y competiciones. También desarrollaremos una política coordinada de tecnificación deportiva de cara a la alta competición, una de cuyas actuaciones es la ayuda al funcionamiento, equipamiento e infraestructuras de los centros de tecnificación deportiva y centros especializados. Por ello, se apoyará económicamente al Centro de Tecnificación Deportiva de Soria y al Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Voleibol de Valencia para que desarrollen programas de perfeccionamiento deportivo adecuados desde el punto de vista técnico y con los apoyos médico-deportivos y de docencia suficientes. Para esta línea de actuación, destinaremos 172.479 euros cofinanciados junto al Estado. Mantendremos las ayudas y recursos públicos para los deportistas y entidades deportivas para el deporte de competición. Se revisarán otras medidas ya iniciadas, pero seguiremos ofreciendo apoyo en forma de becas, premios y certificaciones a deportistas de élite de nuestra comunidad. Al tiempo, se asignan 420.000 euros para la convocatoria de los premios a la Excelencia Deportiva de Castilla y León. Daremos soporte económico a la actividad pública que ejercen las federaciones deportivas de Castilla y León, sus competiciones, sus programas de iniciación y tecnificación deportiva y el deporte de alto rendimiento autonómico. El importe de las ayudas y subvenciones previsto para este fin alcanza la cantidad de 3.209.050 euros. Como novedad, destacar que ya desde el presente año y a través de la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León, a fe decir, la Consejería de Cultura y Turismo financia una plataforma OTT mediante la cual todas las federaciones deportivas de Castilla y León disponen de un canal propio con el que gestionar sus contenidos de televisión a la carta, radio y diario digital a medida. Por otra parte, convocaremos ayudas a clubes deportivos y sociedades anónimas deportivas de la comunidad que cuenten con equipos disputando ligas o competiciones oficiales de ámbito nacional o internacional en categoría absoluta o que participen en campeonatos de España. Pretendemos apoyar con más empeño a aquellos clubes que cuenten con una consolidada estructura de cantera, con mayor número de equipos y deportistas en todas las categorías posibles, con el objeto de que se realice una verdadera promoción del deporte base de Castilla y León, además de fomentar clubes más sólidos para que los primeros equipos se nutran de los deportistas de su cantera. Destinaremos 1.301.500 euros a esta finalidad, suponiendo un incremento del 44,61% respecto de la cuantía destinada en los presupuestos vigentes. Este impulso económico a los clubes deportivos y sociedades anónimas deportivas castellano-leonesas se verá reforzado con la concesión de subvenciones para financiar los gastos derivados de su participación en competiciones deportivas de ámbito internacional, con el objeto de impulsar su presencia en los primeros puestos nacionales e internacionales como referentes sociales de especial visibilidad y participantes activos en todas las dimensiones sociales. Esta línea de acción, iniciada en 2021, la consolidamos en 2022 con 350.000 euros. En este apartado quiero destacar también la aprobación por la Conferencia Sectorial de Deportes, el pasado 8 de noviembre, de los criterios de reparto de los créditos del Plan de Energía Deporte 2.0, un plan que se enmarca dentro de la línea de transición ecológica del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que se va a destinar íntegramente a renovar las instalaciones de nuestros centros de alto rendimiento y tecnificación deportiva. Castilla y León resulta beneficiada en el reparto de estos fondos, siendo la cuarta comunidad autónoma que mayor importe recibe. Este mismo año, si bien se generará en 2022, percibiremos 5.308.382 euros. En el periodo 22-23 llegará el importe restante hasta completar una cantidad aproximada de 8 millones de euros, lo que va a suponer una excelente oportunidad para llevar a cabo actuaciones de eficiencia energética que conviertan nuestras instalaciones deportivas en un verdadero referente de calidad y sostenibilidad. Se están realizando ya los estudios de eficiencia energética previos a la redacción de los correspondientes proyectos. La mejora de la cualificación profesional y el desarrollo de los profesionales de la actividad físico-deportiva es el tercero de nuestros objetivos fundamentales, que cuenta con una dotación de 676.000 euros. Para consolidar este desarrollo profesional, en colaboración con las federaciones deportivas autonómicas, pretendemos impulsar las acciones que a estos efectos desarrollen en el ámbito de los planes formativos a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1.363-2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial. Destinaremos 400.000 euros para el adecuado cumplimiento de este objetivo. En 2022, el programa de formación y actualización deportiva supondrá un coste de 70.000 euros. Este programa, uno de los más arraigados que se desarrollan actualmente en el ámbito del deporte en España, es una acción de formación continua de los distintos profesionales del deporte y de todos aquellos que busquen adquirir nuevos conocimientos en el ámbito deportivo, en colaboración con las entidades e instituciones interesadas en este ámbito. En este apartado de mejora de la cualificación profesional de las personas intervinientes en el deporte autonómico, incluiremos también el apoyo económico al proyecto de digitalización de la Federación de Baloncesto de Castilla y León como experiencia piloto de un proceso que ha de contribuir a mejorar la formación y el nivel técnico de árbitros y entrenadores, así como a la profesionalización de la gestión de los clubes deportivos, creando un modelo que podrá ser implantado en otras modalidades deportivas. Se destinarán a esta finalidad 200.500 euros en 2022, en una actuación plurianual iniciada en 2021. Para finalizar el recorrido por las acciones emprendidas en el ámbito de la mejora de la cualificación de los profesionales deportivos, hay que mencionar las actuaciones incluidas para concluir la implantación de un sello de calidad en el sistema deportivo de Castilla y León. Contando con la colaboración del Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de Castilla y León, la implantación de este sello contribuirá a garantizar la calidad y la seguridad de las actividades físico-deportivas en el ámbito de la comunidad autónoma. Por lo que respecta a nuestro cuarto compromiso de impulsar la participación y la presencia de la mujer en el deporte, otro de los objetivos de la política deportiva, al que destinamos 68.000 euros, pondremos en marcha iniciativas para incentivar los estudios y formación en dirección y gestión deportiva, el reconocimiento y visibilización de trayectorias deportivas femeninas o de actividades relacionadas con el deporte femenino, así como campañas de sensibilización para potenciar la presencia de las mujeres en puestos de dirección y gestión del deporte en Castilla y León, que dotaremos con 40.000 euros. En paralelo y destinando 20.000 euros, convocaremos la segunda edición de los Premios Nova del Deporte de Castilla y León con la pretensión de fomentar y difundir aquellas trayectorias, actividades y méritos que contribuyen a garantizar la igualdad real y efectiva en el ámbito del deporte por las mujeres, contribuyendo a eliminar barreras y obstáculos que suponen una discriminación por razón de sexo. La Agenda por la Igualdad es uno de los instrumentos fundamentales que articula la acción de Gobierno de la Junta de Castilla y León, siendo uno de sus objetivos generales en el deporte el de favorecer la ruptura de roles y estereotipos, impulsando la transversalización del principio de igualdad de mujeres y hombres. Esta es la razón por la que le apoyaremos iniciativas que caminen en esta dirección. Para terminar el apartado referido a las políticas en materia de deporte, es preciso hacer referencia al último objetivo, la formación en valores y materias de interés social. Para los diferentes agentes del sistema deportivo y la promoción de los valores del deporte en los más jóvenes. Se incluyen en este apartado acciones de formación entre los escolares de la comunidad sobre los beneficios del deporte en la salud, los hábitos de vida saludable y los riesgos de sustancias utilizadas en el dopaje. Acciones que pretenden prevenir y erradicar cualquier manifestación violenta en el ámbito de la actividad deportiva, muy especialmente cuando adquiere connotaciones intolerantes de signo racista, xenófobo o machista u homófobo. En particular, en el deporte en edad escolar. O para transmitir los valores del movimiento olímpico, estimulando y orientando a los más jóvenes a la práctica de estos deportes, así como orientarles a la cultura del esfuerzo y promover en ellos los valores de igualdad, respeto, superación, esfuerzo y constancia. Se destinarán 70.000 euros para realizar las acciones mencionadas. Señorías, corresponde ahora examinar el último gran ámbito funcional de este proyecto de presupuestos, que es la promoción turística de Castilla y León. En 2022, tras el esfuerzo realizado para hacer frente a una catástrofe que ha castigado con gran dureza al sector turístico, sin precedentes en la historia reciente de nuestro país y salvar el mayor número posible de empresas turísticas de nuestra comunidad, debemos continuar trabajando junto al sector para fomentar su recuperación y desarrollo para alcanzar los objetivos que nos marcamos al comienzo de legislatura. El presupuesto de la Dirección General de Turismo asciende a 23.391.978 euros, lo que supone una reducción de 6,49 millones respecto a las cifras del último presupuesto, debido al impacto de los fondos presupuestados en 2021 para hacer frente a los efectos del COVID en el sector turístico, que tenía una dotación inicial de 7 millones de euros. A estas cifras hay que añadir los 86 millones de fondos europeos Next Generation, a través del mecanismo para la recuperación y resiliencia, que deberán ser gestionados en 2022, 41,2 millones del Plan 21-24 y 44,8 millones del Plan 22-25. Señoría, cuatro son los objetivos que nos marcamos en este ámbito de actuación, todos ellos íntimamente relacionados. La desestacionalización turística y distribución más equitativa del turismo entre las nueve provincias. El refuerzo de nuestra oferta de turismo rural. La captación de turismo nacional e internacional y la excelencia turística y competitividad empresarial. A la desestacionalización de la oferta y distribución equitativa del turismo destinamos 9.520.469 euros. Las ferias nacionales e internacionales suponen un importante escaparate para dar a conocer Castilla y León no solo a los profesionales del sector, sino a los propios turistas. Nuestra comunidad autónoma participa cada año en citas feriales, tanto generalistas como especializadas y creemos que su participación debe enfocarse en el verdadero objetivo de las mismas, que es la generación de oportunidades de negocio para nuestras empresas y entidades turísticas. A este objetivo se destinará en 2022 1.149.500 euros para participar no solo en las ferias de nuestros mercados consolidados, tanto nacionales como internacionales, sino también en algunas de las que se celebran en nuestros mercados especializados y en aquellos de gran potencial. Y en este presupuesto se incluye la participación en el Global Mobility School y en la exposición de Dubái. Una de las claves para dar a conocer los destinos es la realización de campañas de promoción generalistas y especializadas, enfocadas a los potenciales clientes a las que destinaremos una partida que asciende a 3.454.000 euros. En 2022, la Consejería de Cultura y Turismo continuará apostando por campañas promocionales con el objetivo de continuar posicionando Castilla y León como uno de los mejores destinos de interior, con una amplia y variada riqueza de recursos turísticos. Además de las campañas de publicidad, se llevarán a cabo otras acciones que contribuirán a fomentar el conocimiento de Castilla y León no solo entre nuestros potenciales turistas, sino también entre los propios turoperadores y agentes de viajes. Para ello, se realizarán distintas publicaciones y folletos promocionales sobre los principales productos y recursos turísticos que ofrece el destino Castilla y León. De igual modo, se realizará diverso material de publicidad o merchandising con el objetivo de seguir dando a conocer y mejorar el posicionamiento de la marca turística Castilla y León asociada a un turismo diverso, sostenible y de calidad. También se continuará colaborando con el proyecto AVE Experience, cuyo objetivo es promocionar los destinos AVE de España enfocado especialmente a los mercados internacionales. Desde la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León seguimos apostando por facilitar el acceso a la información de nuestros turistas y, por ello, vamos a dedicar una partida presupuestaria de 1.043.969 euros para mantener el servicio de atención e información turística de las nueve oficinas situadas en las capitales de provincia de Castilla y León y de la oficina que tenemos en Madrid. Cada año se atienden en estos puntos de información a un millón de turistas y queremos seguir mejorando el servicio que les damos a través de su modernización y transformación en oficinas de turismo inteligente para satisfacer las necesidades de los que nos visitan. Esta dotación nos va a permitir seguir trabajando para conocer mejor el perfil de nuestros visitantes, sus gustos y sus necesidades y, de esta manera, diseñar estrategias que contribuyan a mejorar la experiencia que el turista tiene en la oficina de turismo y adecuar nuestra oferta turística a la demanda real existente. Para la Consejería de Cultura y Turismo, el turismo MAIS, siglas en inglés de incentivos, congresos y eventos, es un eje clave en esta legislatura. Se trata de un turismo desestacionalizador que tiene un gran potencial en Castilla y León y que nos permitirá distribuir los flujos turísticos en el territorio de la comunidad, consiguiendo desarrollar una industria turística rentable y sostenible con un gran potencial de crecimiento. Para promover una oferta de congresos en 2022, se destinarán 210.000 euros. Buscaremos el desarrollo equilibrado de nuestro turismo, fomentando productos turísticos como el turismo cultural y el enoturismo. En el primer caso, con uno de los programas que mejor potencia la relación patrimonio-turismo, como es el de la apertura de monumentos, al que dedicamos 500.000 euros, que rentabiliza nuestra oferta monumental y contribuye al desarrollo turístico de sus zonas de influencia y también con el apoyo a nuestra Semana Santa por un importe de 230.000 euros. Y en el segundo, mediante el apoyo a las rutas del vino certificadas en nuestra comunidad, con 245.000 euros, que reflejan el interés creciente por un producto turístico con gran demanda como es el enoturismo, con fuerte implantación en el medio rural de la comunidad y donde la oferta y demanda afianzan el liderazgo de Castilla y León en esta materia. La Junta de Castilla y León lleva muchos años apoyando las infraestructuras turísticas de las entidades locales de nuestra comunidad y así va a continuar haciéndolo, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. En el ámbito rural apoyaremos estas infraestructuras a través de la convocatoria de subvenciones que tienen como finalidad contribuir a la diversificación de la oferta turística, impulsar la puesta en valor de los recursos culturales y artísticos y mejorar la calidad de los destinos turísticos de Castilla y León. A través del apoyo a las iniciativas desarrolladas por las entidades locales de la comunidad, con población inferior a 20.000 habitantes, presentan la importante novedad de financiar no solo la mejora de la calidad de las infraestructuras existentes, sino actuaciones para la creación de nuevas infraestructuras turísticas en destino. Para esta línea de subvenciones destinaremos dos millones de euros. Pero, sin duda, el próximo año las infraestructuras turísticas serán protagonistas a través de los planes de sostenibilidad turística que se desarrollarán en todas las provincias de la comunidad. Los fondos europeos Next Generation, a través del mecanismo para la recuperación y la resiliencia, van a generar importantes oportunidades para el sector turístico de nuestra comunidad. En 2022 desplegaremos el primer plan en el marco de estos fondos, 2021-2024, que irá dirigido al turismo rural con la financiación de 18 planes de sostenibilidad turística por un importe de 41.200.000 euros. En un momento como el actual, el turismo rural se ha revelado como un segmento estratégico para el turismo nacional. Sus características de escasa masificación y su vinculación con espacios naturales han aumentado su atractivo, sobre todo para el turismo interno. Por ello, señorías, debemos trabajar en una correcta gestión de las características particulares de este tipo de turismo y en la modernización de su modelo productivo. Castilla y León ha diseñado una estrategia de crecimiento inteligente de turismo rural que responde a los principios de la estrategia de sostenibilidad turística en destinos del Estado y en la que se insertarán estos planes de sostenibilidad turística seleccionados conjuntamente por la Administración autonómica y por la Administración del Estado. Asimismo, en clave de colaboración también con entidades locales, apoyaremos a nuestras diputaciones y patronatos de turismo para que continúen dinamizando el turismo en sus territorios con una inversión de 550.000 euros. La ampliación de la celebración del Año Santo Jacobeo en 2022 nos exige continuar mejorando y reforzando la promoción que desde la Consejería de Cultura y Turismo se realiza de los 15 caminos a Santiago que atraviesan nuestro territorio. Para ello, se diseñará un programa de actividades propio y se continuará colaborando con el Consejo Jacobeo y con otras comunidades autónomas por donde pasa el camino en la realización de acciones de promoción de la Ruta Jacobea. Desde el año 2020, Castilla y León está trabajando junto a las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura y Galicia en el proyecto Camino de la Plata, cuyo objetivo principal es impulsar el Camino de Santiago a través del recorrido histórico de la Vía de la Plata. Coincidiendo con el Año Jacobeo 2022, se seguirá apoyando este proyecto de colaboración con el objetivo de aumentar el flujo de peregrinos a través de esta ruta. Para llevar a cabo esta programación, se destinará un total de 138.000 euros. Este proyecto nos ha permitido poner en valor el patrimonio cultural, material e inmaterial de los distintos rutas y caminos y dar visibilidad a los protagonistas del camino, creando una red de centinelas por todo el recorrido. Continuaremos con el refuerzo de la promoción del turismo rural, a lo que dedicaremos 1.319.000 euros. Y en este sentido, vamos a reforzar la promoción de productos turísticos que consideramos clave para la dinamización de nuestro turismo rural, el turismo de naturaleza y el cicloturismo. Por un lado, continuaremos con la ejecución de los planes de sostenibilidad turística de la Sierra de Francia en Salamanca y de la montaña de Riaño en León, que supondrán el próximo año una inversión de 634.000 euros. Y, por otro, abordaremos actuaciones de mantenimiento de señalización de rutas cicloturistas por importe de 361.317 euros. No nos olvidaremos de los centros de iniciativas turísticas ni de la labor que realizan en favor de nuestro desarrollo turístico, por lo que, en un marco de apoyo al asociacionismo del sector, continuaremos fomentando sus actuaciones de difusores del turismo y promotores de actos y eventos, a la vez que les apoyamos para la modernización de su gestión, aplicando para ello una inversión de 223.721 euros. El apoyo al turismo rural pasa por apoyar a las marcas de calidad, acciones que se van a continuar llevando a cabo durante el año 2022 con 80.000 euros. En este sentido, la Consejería de Cultura y Turismo seguirá apoyando la marca Posadas Reales a través de la realización de acciones promocionales, como marketing online, presencia en ferias, eventos de promoción, etcétera. También se intensificará la promoción de los destinos rurales en las ferias, mercados, página web y acciones comerciales, tanto a público nacional como extranjero. Y haremos hincapié en las experiencias sostenibles y en las ofertas de ecoturismo asociadas al turismo rural, incluida, por supuesto, la marca Posadas Reales. Entre los días 9 y 11 de mayo de 2022, en Salamanca, se celebrará el primer Congreso Internacional de Turismo Rural, que tuvo que ser aplazado debido a la situación sanitaria. Durante el año 2022 se va a poner en marcha un proceso de concurrencia competitiva diseñado para apoyar aquellos proyectos de interés turístico que contribuyan a la promoción turística y a la promoción de la imagen de la comunidad de Castilla y León como destino turístico, así como al desarrollo, dinamización y consolidación de la actividad turística como un sector económico estratégico de la comunidad autónoma. A esta concurrencia podrán presentarse, entre otros, las federaciones y asociaciones regionales del sector de Castilla y León que diseñen actividades de promoción, ferias, eventos y cualquier otra acción que contribuya de manera directa o indirecta a aumentar el número de turistas y pernoctaciones en Castilla y León. Promocionar la región y captar en el ámbito internacional y captar turismo, perdón, en el ámbito internacional es otro de nuestros principales ejes. El turismo internacional sabemos que contribuye a la desestacionalización de nuestro destino, al equilibrio promocional de nuestras nueve provincias y permite abrir nuestra comunidad autónoma a nuevos públicos, incrementando los recursos económicos, ya que el turista internacional tiene, por lo general, un mayor gasto medio que el turista nacional. En colaboración con Tour España, ente de promoción turística del Gobierno de España y sus oficinas de turismo en el extranjero, organizaremos a lo largo de 2022 diversos viajes de familiarización con turoperadores internacionales para darles a conocer in situ los recursos y servicios turísticos que ofrece nuestra comunidad. De esta manera, ellos podrán incluir nuestro destino en sus circuitos, programas y catálogos de viajes. De igual forma, realizaremos viajes con periodistas internacionales que, a través de sus artículos, documentales, programas de televisión o blogs, darán a conocer nuestra comunidad autónoma a miles de potenciales turistas en todo el mundo. Para la realización de estos viajes, destinaremos un presupuesto de 50.000 euros. Entre las acciones incluidas en el programa de actuaciones de la Consejería de Cultura y Turismo para desarrollar durante esta legislatura, se encuentra la apuesta por la cooperación transfronteriza con Portugal. Para ello, se ha trabajado en el proyecto tres regiones, dos países, un destino, configurando diversas acciones vinculadas especialmente con la gastronomía, perdón, enogastronomía, rutas culturales, lugares patrimonio mundial, etcétera, de ambos países. En 2022 destinaremos 150.000 euros para seguir trabajando en la consolidación de este proyecto internacional de cooperación y en la promoción conjunta entre Castilla y León y la región norte y la región centro de Portugal, diseñando acciones a corto, medio y largo plazo. Promover la excelencia turística y la competitividad empresarial es nuestro último gran eje, al que dotamos con 6.113.556 euros. Tras la etapa que dejamos atrás, el sector turístico debe seguir siendo un factor de desarrollo económico y de creación de empleo. Y uno de los aspectos que más contribuyen a la rentabilidad y a la competitividad del sector es, sin duda, la calidad turística. En el nuevo escenario, esta calidad va a venir dada por tres elementos fundamentales, la transición digital y la inteligencia de mercados, la formación de los profesionales del sector y la calidad de la oferta turística privada. El impulso a los destinos turísticos inteligentes contará con 200.000 euros. Son ya 22 los territorios de Castilla y León que forman parte de la red de destinos turísticos inteligentes de nuestro país. Pero para estos destinos es importante dar un paso más e implantar de manera efectiva un modelo que garantice el cumplimiento de criterios de accesibilidad, sostenibilidad, innovación y tecnología. Por ello, el próximo año ayudaremos a los destinos de esta red a que realicen las auditorías necesarias para poder implantar el modelo. Asimismo, vamos a impulsar la transición digital tanto en nuestros municipios como en nuestros recursos turísticos. En 2022 continuará la ejecución del plan aprobado para la ciudad de Salamanca en colaboración con el Mincotour y con la propia ciudad, plan diseñado para la ampliación de la movilidad del visitante, la mayor diversificación de los flujos turísticos, la mejora del producto turístico, la digitalización de los servicios, la mejora de la competitividad del destino y el impulso de la innovación y que supone un modelo para el resto de ciudades de nuestra comunidad. A él vamos a dedicar 760.000 euros. En esta misma línea comenzaremos el segundo plan, como acabo de decir antes, financiado con los fondos europeos Next Generation, destinado en este caso al turismo urbano. Con estos fondos incentivaremos a nuestros destinos urbanos para que afronten la necesidad de aumentar su propuesta de valor diseñando productos y servicios que fomenten la visita. También para mantener y mejorar sus cascos históricos y diversificar los recorridos tradicionales por las ciudades con nuevas rutas, así como a conciliar los diversos usos de los barrios turísticos, estableciendo modelos de convivencia entre la población residente y la visitante. Igualmente, para consolidar herramientas digitales que faciliten la gestión de los flujos turísticos y que contribuyan a una gestión más eficiente de los servicios y medios de transporte, para lo cual se destinarán 44,8 millones de euros. Además, actuaremos en la digitalización de nuestros recursos turísticos a través de fondos Next Generation y del instrumento REACT-UE. Desarrollaremos dos actuaciones. La implantación de servicios públicos digitales de la información turística a través de una web de turismo, con toda nuestra oferta recogida y articulada de una forma que responda a las exigencias del turista actual, más moderna y funcional, y que incluirá la información turística de las oficinas de turismo o de nuestros museos y casas del parque, así como la implantación de la accesibilidad de esos servicios desde el punto de vista de cualquier tipo de discapacidad, y el desarrollo de infraestructuras, contenidos digitales, soluciones y servicios para los turistas y usuarios en oficinas de turismo, museos y casas del parque, así como la implantación de sistemas de información comunes a cada tipología de centro y, sobre esta base, la creación de experiencias turístico-culturales accesibles. Finalmente, continuaremos desarrollando nuestra estrategia de inteligencia de mercados a través de los estudios y análisis de distintas variables del sector y continuaremos fortaleciendo nuestra comunicación con él a través de nuestro canal de alertas y de gestión de incidencias para facilitar a todos los profesionales y al resto de instituciones de una manera ágil y sencilla el acceso a la información del sector y a los diversos trámites administrativos. Todas estas actuaciones implicarán una inversión en el año 2022 de 1.200.000 euros de implantación de servicios públicos digitales, 800.000 euros de gestión telemática y 321.705 euros para estudios de evolución del sector turístico, entre otras. Otro aspecto fundamental para la competitividad de nuestro turismo es la formación de los recursos humanos del sector. Por ello, con una inversión de 534.516 euros, vamos a orientar esta formación el próximo año con dos claves. En primer lugar, tratar de que llegue al mayor número de profesionales, por lo que incrementaremos la formación online y pondremos a disposición del sector numeroso contenido formativo. Y, en segundo lugar, vamos a tratar de que esta formación sea lo más práctica posible y permita el desarrollo laboral y profesional de los recursos humanos del sector. Para ello, canalizaremos la formación turística, conviniendo con las federaciones de asociaciones del sector, de manera que se fomenten las oportunidades laborales para todos aquellos que accedan a ella. Un capítulo importante en el campo de la excelencia turística lo jugará la señalización turística, donde, además de las actuaciones de mantenimiento de señalización, centraremos nuestros esfuerzos en la señalización en el Camino de Santiago francés, mediante una actuación que irá dirigida a una mayor adaptación de esta señalética a las directrices para la señalización del Camino de Santiago aprobadas por el Consejo Jacobeo. Las actuaciones en materia de señalización supondrán una inversión de 797.335 euros. Finalmente, la mejora de la competitividad del sector turístico está unida a la calidad de la oferta turística privada. Por ello, vamos a lanzar la convocatoria anual de ayudas que tiene este objeto con una dotación de 1.500.000 euros, para seguir ayudando a que nuestras empresas turísticas financien actuaciones que fomenten la calidad del sector turístico privado y favorecer, así, la prestación de un servicio con mayor valor añadido en términos de accesibilidad, sostenibilidad y gestión de los propios negocios turísticos. En definitiva, señorías, he tratado de exponer las principales actuaciones a acometer desde la Consejería de Cultura y Turismo para el próximo 2022. Pienso que estamos ante unos presupuestos diseñados con rigor y con unas prioridades de gasto muy definidas, dirigidas fundamentalmente a consolidar la tendencia de recuperación económica de nuestros sectores y a desarrollar los objetivos y prioridades que nos marcamos a principios de esta legislatura. No quisiera concluir sin expresar públicamente y dar las gracias mi reconocimiento y mi más sincero agradecimiento a todo el personal de la Consejería de Cultura y Turismo por su gran trabajo durante este año que ahora concluye. Un año de dificultades y de cambios al que nuestra gente ha respondido admirablemente y con la profesionalidad de siempre. Por supuesto, a mi equipo directivo, la mayoría aquí presente, por su implicación y dedicación en las tareas que tenemos encomendadas en la Consejería de Cultura y Turismo. Gracias a todos. A ellos, por su trabajo y a ustedes, señorías, por su paciencia y atención, les doy las gracias, abierto, como creo estar siempre, a escuchar, recibir y valorar sus críticas con todo el respeto que me merecen y a aceptar en la medida de lo posible cuantas sugerencias, ideas y aportaciones quieran formular. Muchas gracias. 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 Gracias.